Gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 da gloria a Dios, da gloria a Dios, alábale, alábale al que vive, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gracias Señor por el 31 aniversario Iglesia Pentecostal a cosecha aquí en el Perú, gloria a Jesús, gloria al Señor, amén. Todos digan amén Señor Jesús, todos digan gloria a Dios, aleluya, saludo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, amén. Aquí estamos hoy día viernes 15 de diciembre de 2023 para realizar la campaña por el 31 aniversario Iglesia Pentecostal a cosecha, gloria al Señor, aleluya, el día central es el 18 de diciembre, gloria al Señor. Entonces comenzamos ahora, terminamos el 17, pero el día que se fundó la Iglesia Pentecostal a cosecha es el 18 de diciembre, con un capital de 200 dólares, aleluya, que no teníamos ni bancas, ni púlpitos, nada, no teníamos nada, pero teníamos a Dios, que es el dueño del oro y la plata, amén. Y mire, ahora los 31 años este local, para envidia de muchos, amén, aleluya. Y no solamente este local, sino que hay cerca de 200 locales y 15 emisoras La Voz de Salvación. ¿Quién vive? ¿Cómo se llama eso? Primero milagro de Dios, después se llaman frutos. El buen árbol, buenos frutos da, más el árbol malo no da buenos frutos. Aleluya. Y a su nombre. Va a usar un momento, le va a dar su mano para Dios. Pida, el Señor dice, pedir y se odará, buscar y a iré, llamar y se odará, amén. Pida su salvación, la salvación de su familia, la bendición de su trabajo, de su negocio. Pida, pida usted, amén. Que Dios nos proteja de toda cosa de mal, porque para Dios todo es posible, amén. Gloria al Señor, el Dios que hizo los cielos y la tierra, amén. Dioses, hay muchísimos dioses, miles de dioses. Pero hay un solo Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Un solo Dios verdadero. El diablo también es un dios. Hoy día vamos a hablar del diablo. Pero no es Dios verdadero, sino Dios falso. Que ha venido para hurtar, matar y destruir. Él también es un dios. Y sin Jesucristo no lo podemos vencer a Él. Lo podemos vencer en el nombre del Señor Jesús. El diablo está vencido y el Señor nos ha dado poder para vencerlo. Para echarlo fuera. Y el diablo aquí sale gritando en el nombre de Jesús. ¿Ya su nombre? Vamos a orar, levanta su mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Dios mío, Padre Santo. Aquí estamos en tu caso de oración. Iglesia Pente, gota la cosecha. En la sede nacional, en este lugar de Chiclayo. Bendice esta ciudad de Chiclayo, Señor. Bendice tu obra, Señor. Bendice, Señor, a todos los que han traído a tu caso de oración. Los que vendrán también mañana. Bendice, mi Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor. Derrama tu bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a todas las familias cristianas. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a Israel. Oro por la paz de Jerusalén. Ten misericordia, ten piedad. Oro por Israel, Señor. Dios mío, protégelo a Israel, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, Señor, la campaña por el 31 aniversario. Iglesia Pentecostal, la cosecha. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro, Señor, por la salvación de las almas. Siga traiendo almas, Señor, a tu calcio de oración. Y salva a los míos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Opera, Señor, en este día con milagros y sanidades. Sane los enfermos, Señor. Libertad a los que están con espíritu de demonio. Libera al Señor en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Amén Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios Tenemos que ir como el corazón Hay poder, hay poder en el nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios, Amén Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios Amén Acércate de nosotros Señor Nosotros nos acercamos a Ti con un corazón Contrito y humildad No despreciarás Tú Dios En el nombre de Jesús Nos humillamos delante de tu presencia, Señor, porque somos polvo de la tierra. Del polvo fuiste y del polvo verás, dice tu palabra. Sí, Señor, te damos gracias, Señor Dios mío, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, para manifestarte con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Orado por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos y toda la congregación de la iglesia. Aprende a usted la cosecha con todos los que han venido de lejos, Señor, a esta campaña del 31 aniversario. Tráiganlo, Señor, los que no han venido todavía. Tráiganlo, Señor, para estar estos dos días que faltan en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Y reprendo demonios, reprendo espíritu venido. Salgan demonios. Salgan espíritu, salgan en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más y más de Él. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. Todos, canten todos. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. Adorar al Rey Jesús Señor. Adorar al Rey Jesús Señor. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Ese que está con un escobillón por ahí, arrepientas y dejes de estar haciendo esas cosas. Y después se hace cuando ya se termina el culto. Ahí se limpia la casa de Señor. Por ahí anda y justo anda por ahí, por estar cerquita los hermanos, como quien dice, mira, te voy a barrer los pies y a su nombre. Oiga, pero el diablo es diablo. ¿Quién está ahí trabajando? El diablo. Pues el diablo tiene que ser sabio. ¿Puedo hacer esto o no lo puedo hacer? No lo puedo hacer porque estamos en pleno culto. Y el otro con la escoba para allá, para acá y justo se va por ahí. Aleluya. Y dice que está trabajando para la obra de Dios y a su nombre. Dice el Señor, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Aleluya. ¿Quién vive? Y maldito el que retuviera la espada de su sangre. ¿Cuál es la espada de su sangre? La Biblia. No predica. ¿Usted predica la palabra de Dios? Gloria al Señor. Para salvarse hay que predicar la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Por cuánto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre? Dice el Señor. Yo te abriré una puerta que nadie la pueda cerrar. ¿Quién vive? Dios. Cuando Dios abre, nadie cierra. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. ¿Quién vive? Dios cerró el arca de Noé. ¿Para qué entre Noé? Dios la cerró. Vino la lluvia. Noé, ábrenos. Muy tarde, señores y señoras. Muy tarde. Te dije que te arrepientas para que entres al arca. No quisiste. Me dijiste que eras loco. Que por estar viejo ya me estaba medio loco. Y cuando vino la lluvia ahí se dieron cuenta que Noé no estaba loco. ¿Quién vive? Vino la lluvia. A su nombre. Vino la lluvia. Ya. Vamos a la palabra de Dios. A ver, vamos a hablar del diablo, ya. Para que usted conozca el diablo. Los oyentes a mí conozcan el diablo. Y sepan que el diablo vive usted si no ha aceptado al Señor Jesucristo. Ya. Aleluya. Porque donde dice, ¿dónde está el diablo? En tu corazón, pues por eso de tu corazón salen cosas terribles. Del corazón del hombre salen los robos, adulterios, fornicaciones, idolatrías, hechicerías, malos pensamientos. Gloria al Señor. Homicidios. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre que está sin Jesucristo está el diablo. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron, sí? Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 3, vamos a leer. Vamos a hablar exclusivamente del diablo. Aleluya. Y aquí está también, por si acaso. Y ahora lo vamos a sacar. 31 años estamos sacándolo al diablo a través de la iglesia. Pende otra cosecha de las personas. Ustedes están aquí porque ya están liberados por Jesucristo. Otros hoy día van a ser liberados. Y así se hace la obra de Dios. ¿Ya su nombre? ¿Ya encontraron, sí? El que tiene su vida y el que no tiene su vida, procure comprarse una Biblia para que alimente su alma. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios está en la Biblia. La Biblia es escrita por hombres santos que tenían el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Conozca a usted. Dios es el Espíritu Santo. Y Él está aquí, por si acaso. Y el diablo también es espíritu inmundo. ¿Por qué es pecaminoso? Y trabaja con las cosas inmundas. ¿Quién vive? Dios. El pecado del diablo. La santificación es de Dios. La obediencia, la verdad es de Dios. Y a su nombre. Dios. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 3. Vía un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Para que no engañase más las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de estos, debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Van su mano para Dios. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Acompáñanos, Señor Dios mío, con tu Santo Espíritu, a hablar tu palabra. Aleluya. Que tu palabra no regrese vacía. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo que está escrito, escrito está, Señor, para compartir tu palabra, Señor, con muchas personas que han venido el día de hoy por la campaña del 31 aniversario Iglesia Pentecostal. La cosecha. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice a todos, Señor. Bendice, Señor, el hogar, la familia, el trabajo. Bendícelos, Señor. Llévalos con bien a sus hogares, Señor. Llévalos con bien. Guárdalos en todo momento. En el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y reprendo al diablo, reprendo a los espíritus del mundo. Salgan del nombre del demonio. Salgan. Salgan del nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento. En mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor Jesús, a los que creen en el Evangelio. Gloria, Señor. Yo soy creyente en el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Por eso he hecho fuera demonios. Aunque se ríe el demonio, el que se ríe el que esté endemoniado, pues he hecho fuera demonios. Y a su nombre. Amén. Aleluya. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está hablando del milenio. El milenio, el milenio son los mil años que Jesús va a venir a reinar en Sion. ¿Dónde es Sion? En Jerusalén. Ahí en donde están peleando, es Sion. ¿Y quién está peleando? Las fuerzas del diablo con las fuerzas de Dios. ¿Y quién lo está venciendo? Dios, pero tiene que vencerlo. Que el diablo grite, que el diablo diga, está matando niños. ¿Y para qué te metiste? ¿Para qué te metes con el pueblo de Dios? Si el pueblo de Dios, Dios lo bendice y lo ayuda. Y guerrilla con el pueblo de Dios. El Dios que tenemos se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. Jehová de los ejércitos. Aquí también somos Jehová de los ejércitos. Si no, que usted ni cuenta, si de aquí hay miembros que somos de Jehová de los ejércitos. Nosotros somos soldados celestiales. No peleamos con carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de Malá en las regiones celestiales. Porque el diablo no se le ve. Israel está peleando, no, como se llama, con el Espíritu. Porque ellos no creen en el Señor Jesucristo, pero es el pueblo de Dios. Y ahí Dios los ha puesto. Es pueblo de Dios. ¿Quién vive? ¡Mí, Dios! ¡Gloras, Señor! Y ese pueblo de Dios ahí va a permanecer para siempre. Ahí Jesucristo va a venir y va a reinar con Israel durante mil años. Después de los siete años que Jesús viene a arrebatar su iglesia. Y aquí pasan siete años del reinado del anticristo, que es el reinado del diablo final. Ese es su final. Él va a reinar. Siete años Dios le va a permitir. Y no solamente le va a permitir que reine, sino que le va a dar poder también. David le dice que por cuanto no quisieron creer a la verdad para ser salvos, Dios permite un Espíritu en hallador. Con señales similares. Para que crean a la mentira los que no quisieron creer a la verdad. La verdad se llama Jesucristo. El anticristo es el diablo. Que se va a meter en un hombre que va a gobernar las naciones. Y va a gobernarla durante siete años. Y la iglesia va a estar siete años arriba con Dios. Y después de los siete años viene un terremoto mundial cual nunca lo ha habido jamás. Y acaba con todas las naciones gentiles. Acaba con todos los pecadores. Con todos los que se complacieron en la mentira. Dios va a raer esta tierra por causa de tanta maldad que hay, tanto pecado, tanta desobediencia a Dios. Ahora Señor, Dios va a raer esta tierra. Y de las naciones gentiles ya no quedará nada. Solamente quedará un pequeño grupo de judíos que en ese terremoto para salvarse se van a meter en unos túneles que ellos tienen. Ahorita están en guerra. Cualquier cosa, ellos se meten en túneles. Para que las bombas, así se caiga en un edificio, no pasa nada porque ellos tienen túneles ahí donde meterse. Y en esos túneles se van a meter cuando venga ese terremoto. Lora Señor, y ahí va a venir Jesucristo en las nubes. Lora Señor, viene el terremoto. Viene un ángel, llama a las aves del cielo, a los gallinazos que están por ahí. Dando vuelta, esperando el día para comer carnes de todo tipo. Lora Señor, que viva. ¿Para qué va a comer la carne? Para limpiar la tierra, porque Jesús viene a reinar durante mil años. Es el milenio. Aleluya, es el milenio de Cristo. Y aquí dice los mil años. Y en estos mil años, el diablo no va a poder engañar a las naciones. No va a poder engañar ni a los judíos tampoco. ¿Y por qué no lo va a poder engañar? Porque aquí dice la Biblia. Vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Conozca usted quién es el diablo. Conozca quién es el diablo. Y conozca a Dios también. A los dos hay que conocerlos. Y cuídese del diablo y humíllese delante de Dios. ¿Y a su nombre? Dios. El diablo tiene cuatro nombres. ¿Ya? Primero, dragón. Él no era dragón, era un ángel. Ya lo vamos a ver con la Biblia. ¿Quién era el diablo? Y después, el primer juicio que le cae de parte de Dios es convertirse, ese ángel hermoso, lleno de sabiduría, en un dragón. Aleluya. La serpiente antigua, se metió en la serpiente en la época de Eva, y le habló a Eva para engañarle, y le hizo pecar comiendo el árbol que Dios le había dicho que no coma. Aleluya. La serpiente le tentó, Eva no le contestó la palabra de Dios tal como está escrita acá, sino que le aumentó. Eva, Dios no le había dicho que no le toque, y Eva dijo, no comeréis ni le tocaréis. Le aumentó la Biblia. A la Biblia no se le aumenta, ni se le da interpretación. Ahora, Señor, y el que habla, dice el apóstol Pueblo, hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Cualquier cosa falla, menos la palabra de Dios. Y a su nombre. A su nombre. Entonces, acá la Biblia dice, eso lo vio, ¿cómo se llama? Lo vio el apóstol Juan. Dios le enseñó lo que va a pasar en el tiempo final, todo el Apocalipsis. Gloria, Señor, y nosotros estamos viviendo el Apocalipsis. Esto muy pronto se va a cumplir. Gloria, Señor, viene Jesucristo y siete años pasan, y Jesucristo viene con sus escogidos, con su iglesia que fue arrebatada. Gloria, Señor, siete años aquí de gran tribulación, donde los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Y siete años la iglesia que se convirtió al Señor Jesucristo y se santificó va a estar en el cielo, en las bodas del Cordero. ¿Y a su nombre? Amén. Vi a un ángel descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años. Lo ató por mil años. ¿Qué quiere decir eso? Que después de los mil años va a ser suelto. Y aquí dice que sí fue suelto. Porque aquí está todo. En el tres. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Quién es el que engaña a las naciones? El diablo. Engaña a los reyes, engaña a los presidentes, engaña a las autoridades, engaña al mundo que está sin Jesucristo. Al mundo que no tiene en cuenta a Dios, al mundo que no lee esta palabra que es la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, el libro de los libros. Cualquier libro terrenal es una basura. Pero esto es la palabra santa de Dios, la Biblia. Y los hombres no la leen. Y se creen sabios encima. Pero son más burros que el burro. ¿Y a su nombre? ¿Por qué no? Ahora usted va a decir, pastor, ¿cómo va a ser vos? Si hay personas que se creen sabios y son homosexuales. ¿Usted ha visto a un burro homosexual? ¿Usted no ha visto a un burro homosexual? Que quiere tener relaciones con otro burro. Son peores que el cerdo. El cerdo quiere tener relaciones con otro cerdo, ¿no? Y hay hombres que se creen inteligentes, aleluya, se creen iluminados y son homosexuales. Mujeres congresistas que se creen iluminadas y son lesbianas. Ahora, señor, se viven mujer con mujer. Y esa es una maldición de Dios que les cae por no tener en cuenta sus antepasados a Dios. Se complacieron en la injusticia, antes la verdad. La gente le creen culto a las criaturas antes que a Dios. La gente le creen culto a las criaturas, a los ídolos, a los yesos, antes que a Dios. Y a esos yesos le llaman santos. Y el yeso no es santo. Santos somos nosotros que invocamos el nombre del Señor Jesucristo en todas partes de la tierra. Todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo, ese es santo. Eso dice la Biblia. ¿Quién vive? Por eso usted invoca el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo, no tenga vergüenza. El diablo te va a avergonzar. Usted no tenga vergüenza y menos al diablo. Usted avergüéncelo al diablo. ¿Y a su nombre? A su nombre. El diablo es el que engaña a las naciones. Lo dice Dios. Él engaña a las naciones. Y te engaña a bien feo. ¿Quién vive? Dice en el versículo 3. Y lo arrojó al abismo. Y lo ensoró. Y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que sean cumplidos mil años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Ya después de los mil años. Ahora viene. Y a los mil años pasaron. Vamos al versículo 7. Adelante. Dice aquí en el versículo 7. Adelante. Cuando los mil años se cumplieran. Satanás. Será suelto de su prisión. Cuando los mil años se cumplan. Y ya se cumplieron los mil años. Juan lo vio. Cuando los mil años se cumplan. Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en Mago. En Go y Mago. A fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra. Y rodearon el campamento de los santos. Y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo. Y los consumió. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Aleluya. Y ya sufre. Donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo está escuchando acá. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Hay que decir al diablo. Este es tu final diablo. No me engañes. No seas engañador. No seas mentioso. ¿Quién vive? Cristo. Si hay gente mentirosa es porque está con el diablo. En primera de Juan 5.19 dice para nosotros los cristianos. Y sabemos que somos de Dios. ¿Quién nos hace hijos de Dios? Jesucristo. San Juan 1.11.12 dice. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. No lo recibieron. Lo crucificaron. Usted no lo crucifica con el pecado. Y entonces dice. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. De allí el evangelio se va a todas las naciones. Después que Cristo muere y resucita. El Señor Jesús dice. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su nombre. Es lo que estamos haciendo. Primera de Juan 5.19 dice. Y sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. El maligno mora en su corazón del mundo. Por eso hace cosas malignas. Cosas diabólicas. Y a su nombre. A su nombre. Aleluya. Y entonces acá hemos visto que va a estar Satanás en el milenio encerrado. Y no va a perturbar las naciones. Que va a haber pecado, sí. Va a haber pecado. Pero por su propia concupiscencia. Ya no porque el diablo lo engaña. Ahora hay tanto pecado porque el diablo lo engaña. ¿Por qué me ven? Cuando Cristo venga a reinar va a ser un reinado. Así como se gobierna la iglesia. ¿Ya? Aquí Cristo ya nos ha libertado todo. Pero de vez en cuando por ahí aparece algo que el diablo lo engaña y peca. Y cuando peca hay que disciplinarlo. ¿Ya? Para que se arrepiente. Sí que se arrepiente. ¿Quién me ven? Porque el Señor Jesucristo dice arrepentíos o pereceréis. Perece que ya ha sido libertado por Jesucristo y peca estando en la iglesia. Ese ya no peca porque el diablo lo engañó. Porque Cristo ya lo libertó. ¿Por qué peca? Por su propia concupiscencia. En el milenio el pueblo que Jesús va a gobernar también va a pecar. Pero no va a pecar y decir el diablo me engañó porque el diablo va a estar encerrado. ¿Ya? Va a estar encerrado. Entonces ¿por qué va a pecar si el diablo te hace pecado? No. Hay dos tipos de pecado. Pecado deliberadamente y pecado que el diablo te pone. ¿Quién vive? ¡Vivo! Por eso la Biblia dice el que peca deliberadamente después de haber conocido la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de fuego. Peca deliberadamente. Ya está libertado y sigue pecando. Ya no queda más sacrificio por el pecado. El que está afuera puede ser un ladrón, puede ser un asesino, puede ser cualquier cosa y cuando viene a Jesús Cristo lo perdona. ¿Para qué? Para que pase de muerte a vida y siga ya arrepentido el camino de Dios. Y a su nombre. ¡Vivo! A su nombre. ¡Vivo! Y a él va a pecar estando el diablo encerrado. No va a decir el diablo me tentó, no. En estos tiempos si el diablo tienta. El diablo lo tentó a David varias veces lo tentaba a David. Una vez lo tentó para que mande a contar al pueblo de Israel. Contar no es pecado. ¿Y por qué fue pecado? Y le cayó castigo a Israel y también a David. Porque la Biblia dice que el diablo le incitó a David para que mande y cuente al pueblo de Dios. No lo estaba mandando Dios, lo estaba mandando el diablo y al diablo no se le obedece. Cuando usted sepa que es algo malo y quiera celos porque el diablo te está mandando. Usted ya sabes que el diablo apártate de mí en el nombre de Jesús. Pele la buena batalla. David, el diablo le incitó. Y Dios utilizó un profeta para que vaya y le hable. Y le dice el profeta, sabe que mi señor. Dios agregue más al pueblo de Dios. Dios, pero usted no lo mande a contar porque es pecado. Y ya. O le vuelvo a repetir. Contar no es pecado. El pecado era que no lo mandaba Dios ni David, sino el diablo lo había incitado. Le había puesto pensamiento acá y acá. Vaya con tal pueblo Dios. Y a pesar de que el profeta le exhortó, prevaleció la palabra de David. Vaya usted cuente. Y ahí vino el juicio de Dios. Primero para Israel. Gracias a Dios que David se humilló. Y dijo, Señor, yo soy el que he pecado. Estas ovejas que han hecho. A mí, mándame el castigo. Y Dios manda al profeta, le dice, tres castigos tienes para que escojas uno de ellos. Tres castigos. Uno se ha rotado por tus enemigos. El otro, la espada de Jehová. Entonces David dijo, el enemigo no tiene misericordia. Y esa se dice, el hombre no tiene misericordia. Pero Jehová sí. Porque para siempre la misericordia de Dios. ¿Quién vive? Él dijo, prefiero caer en las manos de Jehová antes que caer. A los misericordiosos, porque ellos tendrán, ¿qué cosa? Misericordia. Ellos recibirán misericordia. Y a su nombre. A su nombre. A su nombre. Le cayó el juicio. Por mandar a contar. Y le vuelvo a repetir que no es malo contar. Yo no puedo contar aquí en la iglesia. Pero siempre y cuando no me lo ponga el diablo. Al diablo no se le obedece. Se le obedece solamente a Dios y a su nombre. El diablo lo tentó al Señor Jesucristo cuando se fue a ayunar 40 días y 40 noches. Aleluya. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piernas se conviertan en pan. Aleluya. El Señor Jesús le contestó con lo que está escrito en la palabra de Dios. Escrito está Satanás. No solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Y como Jesús le contestó la palabra. Lo que está escrito y el diablo sabe la Biblia. El diablo utiliza un versículo de la Biblia que está en el Salmos 91. Y le dice, aleluya. Si eres hijo de Dios, súbete arriba a esa cima y tírate abajo. Porque también está escrito que Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedras. Si eres hijo de Dios, tírate de ahí. Quiero saber si eres hijo de Dios. ¿Qué le interesa al diablo si eres hijo de Dios o no si hay hijo de Dios? ¿Ya su nombre? Aleluya. Aleluya. ¿Qué le responde al Señor? Lo que está escrito en la ley. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Dios no se hace nada por tentación del diablo. ¿Ya su nombre? Aleluya. En otras palabras, el diablo no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. A los hijos de Dios nos manda Dios. No nos manda el diablo. ¿Ya su nombre? Aleluya. Por eso usted no se deje mandar por el diablo. Alguna tentación, repítale la palabra de Dios. Se ha escrito, está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ya su nombre? Aleluya. ¿Quiere saber quién fue el diablo? Abra su Biblia. Ezequiel. No, Ezequiel. Capítulo 28. Aquí usted va a conocer al diablo. No lo va a convencer personas, sino lo va a conocer a través de la palabra. El diablo está aquí en espíritu. Él está en cárceles. Oscuras. Él y sus demonios que pecaron. ¿Cuáles son los demonios? Todos los que estaban encargados de la alabanza a Dios. Yo le había puesto esto, para que alaben a Dios. Y tanto le alababan a Dios, y tanto le alababan al diablo. Ahí no era diablo, era un ángel. ¿Ya su nombre? ¡No es Dios! Abra su Biblia, para que conozca quién es el diablo, y quién lo creó. Lo creó el que nos creó a nosotros también. El formador de los cielos y la tierra. ¿Ya su nombre? ¡No es Dios! El que hace morir, y el que hace vivir. A ver, hagan su Biblia, para que usted lo conozca al diablo. Ezequiel, está por la mitad de la Biblia. A ver, por ahí, a ver, colaborados por ahí, ayuden. Eso es por la hora. No es que son mujeres. ¿A usted puede ayudar a las hermanas acá también? ¡Aleluya! Caminar juntos, no puede los hermanos con las hermanas, si no son casados. Pero acá sí puede ayudar, e incluso los hermanos pueden estar por ahí, dando la vuelta, viendo cómo está la hora de Dios. ¿Ya su nombre? ¡No es Dios! Que se van al otro lado. La Biblia dice, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue de frente. ¡No es Dios! Usted sepa qué cosas sí puede hacer, y qué cosas no puede hacer. ¿Ya su nombre? ¡No es Dios! ¡No es Dios! Ahora, Señor. ¿Qué cosa es pecado? ¿Y qué cosa no es pecado? ¿Ya encontraron, sí? Vamos a leer capítulo 28 del versículo 13 adelante. Esa es la creación de este personaje que ahora se llama Diablo y Satanás. Y también se llama Dragón. Ya vamos a ver por qué se llama Dragón. Ahora, Señor. Dice así. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 adelante. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura de coronerina, topacio, jaspe, crisólito, verílico, iónice, de zafiro, carbuncro, esmeralda y oro. Los primores de los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Estaba bien bendecido. En el día de tu creación. En el día de tu creación, ¿quién lo creó Dios? Y Dios le puso tamboriles, flautas. Y esa flauta, ¿para qué era? Para la alabanza a Dios. Así como que hay cosas también que suenan. Pero es para lavar a Dios. No porque le le ven al pastor Córdoba, ni a alguien mortal. Mortal no, es para alabar solamente a Dios. ¿Quién me ven? Dios. Para eso también acá a este ángel Dios lo bendijo con estas cosas. Con muchas perlas preciosas, con oro, todo lo bueno. Seguimos. 14. Tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las fieras de fuego te paseabas. Aleluya, se paseaba el hombre. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál es la maldad? Que quiso ser igual a Dios. Le quiso robar la gloria a Dios. La gloria solamente le pertenece a Dios. No le pertenece a ningún hombre mortal. La gloria solamente le pertenece al eterno. Al creador. A él le pertenece la gloria. Al hombre no, porque el hombre no es eterno ni creador. Es un pobre hombre. Que el diablo le engaña. Quien quiera recibir gloria a los hombres, porque el diablo está engañando. ¿Quién me va? Cristo. Seguimos. Vamos a leer más. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. El primer pecado fue eso. Esto hace miles de millones de años. Ahora, Señor. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Yo te eché. Hubo una guerra. Ahí se convierte este personaje hermoso que Dios creó en un dragón. Dios mío lo transformó en un dragón. Aleluya. Y hubo una guerra. Miguel y sus ángeles de parte de Dios. Y el dragón y sus ángeles, que es el diablo. Y pelearon y pelearon. Y muchos fueron heridos. Y esos heridos siguen heridos hasta ahora. Porque el diablo no sana a nadie. ¿Habrán habido heridos de parte de Dios también? ¿Habrán? Pero de parte de Dios, Dios te sana. El diablo te corta el cuello, Dios te lo pega. El diablo le cortó el cuello a Juan Bautista. Y Juan Bautista va a estar en estos días por acá. ¿Quién vive? Aleluya. No va a estar sin cabeza, ¿no? Porque Dios lo cura. Él es nuestro sanador. El diablo no sana a nadie. A nadie, a nadie. El diablo no tiene ni un centavo, ni siquiera, para que se compre una tela y se ponga el dragón. El dragón es dragón, desnudo. Aleluya. Es un pobre diablo. Lo que pasa es que es engañador, mentiroso. Y a su nombre. A su nombre. Glorio. Glorio, Señor. Dice la palabra de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era hermoso. Y como era hermoso, se le engrandeció su corazón. Se volvió soberbio. Vanaglorioso. O sea, quería gloria, pero no le corresponde a la gloria. Es una vanagloria. Una gloria pasajera que le va a traer consecuencias al final. Y a su nombre. Glorio. Glorio. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Él no estaba en la tierra. Estaba en el segundo cielo. Y en esa guerra lo tiran a la tierra. En la tierra no había humanidad todavía. Aquí el Isaías está hablando de millones de años atrás. Glorio, Señor. Existían animales. Esos animales, esos dinosaurios, todo eso. Ya. Hombre, el hombre recién tiene seis mil años en la tierra que Dios lo formó. ¿Quién vive? Dios. Entonces en esa guerra, en el segundo cielo, fue derrotado por Miguel y sus ángeles. Y fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. ¿A dónde estamos acá? ¿Quién vive? Dios. Y la tierra se convirtió en una roca candente. Porque ya de ahí el diablo se convirtió en diablo. Vino para destruir, para matar. Y hacer todos los malos. ¿Quién vive? Vino. Y Dios hace seis mil años, ¿qué ordenó la tierra? Ordenó el mar, las aguas, las puso en un lado, la tierra también. Y hubo tierra y mar. Y de ahí es donde crea al primer hombre del polvo de la tierra. Y lo forma a su imagen. ¿Ya su nombre? Dios. Y como estaba solo, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. También crió los animales y cada animal tenía su pareja, era hembra y macho. Pero el hombre no tenía ayuda idónea. Y le puso sueño a Adán. Y le sacó una de sus costillas. Y esa costilla formó de allí a la mujer. Por eso es que la mujer cuando se casa es ayuda idónea. Y ya no son dos personas, sino viene a ser una sola. ¿Por qué? Porque el hombre, el casal, está completando a su mujer. Y la mujer debe sujetarse a su marido y llamarlo. Y el marido debe llamar a su mujer como a su mismo cuerpo. ¿Por qué es su costilla? ¿Quién vive? Dios. Hay algunos que abandonan a su costilla. No, no, no haga eso. Usted se casa. El mundo está perdido. Pero el mundo puede hacer lo que le da la gana. Pero el cristiano, no. Y a su nombre. Dios. El cristiano debe ser misericordioso. Su esposa falló. Usted perdónale. Si usted no perdona a su prójimo, tampoco vuestro padre que está en los cielos, nos perdonará, dice la Biblia. Aquí hay uno que yo le dije, aquí no está, sino... Era un hombre de Dios acá, en esta iglesia. Yo le dije, perdona a tu esposa. Tenía cuatro hijos. No le perdonó. No, yo me divorcio. Porque había... La mujer cometía un desliz. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Y ya... Yo le dije, perdónala. Me dijo, no. La mujer tranquila. Como dijo que quería divorciarse, le dije a la mujer, ¿Usted quiere divorciarse? Si él dice que no divorciamos, yo le doy el divorcio. Así, tranquila. Y después cuando se fue, se despidió de mí y el otro todavía estaba parado ahí para querer hablar conmigo. Y le estiró la mano y le dijo, Dios te bendiga, le dijo. A mí me dio mucha pena esa mujer. Ya se fue. Con... Con la palabra que le había dicho su esposo, que se va a divorciar. Y se divorció. ¿Quién vive? O sea que no era tan mala mujer. Y se quedó con sus cuatro hijos porque tenía cuatro hijos. Aleluya. ¿Quién vive? Y Dios mismo permitió que caiga en un pecado terrible. Que por más que yo quería librar, no puedo ya. Si lo libro, ni me libro yo, ni se libra él. Porque el juicio de Dios le cayó. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. Aleluya. Hay que perdonarlo. Perdonarlo son los otros. Si vosotros no perdonáis vuestas deudas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Así es sencillo. Y nosotros no somos perfectos. No hay nadie que no peque. Y a su nombre. ¡Pero Dios! Aleluya. Y a su nombre. ¡Pero Dios! Pues hay que perdonar. Y amar a su mujer porque su mujer es su costilla. Su mujer es su costilla. Ahora, Señor. Y ya no son dos, sino es un solo cuerpo. Y usted trata de divorciarse con su mujer. Está divorciando usted su costilla. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Eso es el mundo. Los cristianos no hacemos eso por si acaso. Yo tengo 33 años casado con mi esposa. Estamos tranquilos. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Usted también cuide su hogar. Gobierna bien su hogar. De repente Dios lo pone para que gobierne una iglesia y la va a gobernar cuando usted gobierna bien su hogar. Si usted no gobierna bien su hogar, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Dice la Biblia. Porque a la iglesia de Dios el diablo se le va a meter. Y usted tiene que saber cómo va a gobernar su iglesia. ¿A su nombre? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Parece que tiene que conocer al diablo y tiene que conocerlo a Dios. Por ejemplo, por ahí está el otro con su escobión por ahí. Aparentemente está haciendo cosas buenas, ¿sí o no? Pero yo me estoy dando cuenta que el diablo lo está engañando. Porque justo cuando está ahí y justamente se va cerquita de los pies de los hermanos. ¡Qué trabajador este hombre! Pero trabaja en un momento que no debe trabajar. Hay momentos que sí puede hacer la limpieza. ¿Qué me va? ¡A su nombre! ¡Aleluya! Y él piensa que está haciendo cosas bien. Para eso Dios ha puesto pastores con sabiduría y entendimiento. Para que se dé cuenta cómo el diablo engaña. Ahí vemos a un hermano que el diablo lo está engañando. Y para eso el pastor se da cuenta. Le dice, déjate hacer eso. ¿Qué me va? Ahí estamos para exhortar, corregir y redar huir. ¿Y a su nombre? ¡Aleluya! Pablo dice, reprende con sabiduría y entendimiento. ¿Y a su nombre? ¡Aleluya! Seguimos leyendo acá. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Yo saqué fuego de en medio de ti. el infierno es por causa del diablo. ¡Aleluya! Por causa del diablo es el infierno. Y él está ahorita en prisiones oscuras con sus demonios que pelearon contra el pueblo de Dios. ¿Y a su nombre? ¡Aleluya! El cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Versículo 19. Escuche. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás porque él es el que va a engañar. Él es el anticristo. Y cuando la persona se muere se va al infierno y ahí se encuentra cara a cara con este diablo. Y se va a espantar. Se va a espantar. ¿Usted le gustaba bailar en el infierno? Sí, el diablo te va a hacer bailar. ¿Pero en qué te va a hacer bailar? Encima de tachuelas. Y te va a obligar que bailes si es que fuiste un bailarín acá. Mujer que le gustaba ponerse collares en el infierno el diablo te va a poner collares pero son unos gusanos que te van a torturar. ¿Quién vive? Acá te gustaba tomar cerveza. ¡Aleluya! En el infierno también vas a tomar pero no vas a tomar cerveza sino vas a tomar un ácido que no lo vas a poder tomar pero lo vas a tomar porque el diablo te va a obligar. Por eso dice ¿Cuánto serás? Y usted ahí recién se va a decir pero este me engañó. y a mí me dijeron que me arrepienta que venga para tener vida eterna y no obedecí porque este me engañó. Aleluya y lo vas a ir torturando la oración que viva es todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ¿Ya se dio cuenta por qué está diciendo que para siempre le va a dejar de ser o no? A ver a dónde usted puede saber eso. Alguien levanta la mano. ¿Qué cosa hemos leído en Apocalipsis 20 10? Ahí va a ser echado en el lago que arde con fuego sobre por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos para siempre dejarás de ser para siempre te vas a ir al lago que arde con fuego y a sufre. ¿La oración que viva? Por eso dice acá para siempre dejarás de ser porque el diablo que los engañaba para siempre va a dejar de ser. ¿Qué pecado cometió el diablo? Ahora se viene Isaías capítulo 14 y a su nombre desde el versículo 11 aquí vas a ver su lugar del diablo aleluya y vas a ver cuál es su pecado porque aquí está y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y a su nombre por eso que la gente viene a la iglesia viene a contar la cosecha porque aquí se le habla lo que está escrito y la palabra de Dios tal como está escrito sin agregarle ni quitarle ¿Ya encontraron? ¿Qué le dije? Ya dice así Descendió al Seol tu soberbia cuando la persona peca se vuelve un soberbio es soberbia cuando deja de pecar se humilla a Dios y Dios está cerca de los humildes y a su nombre Descendió al Seol tu soberbia y del sonido y del sonido de tus soberpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán ¿Qué está diciendo? Que en el infierno hay gusanos Cristo dice gloria al Señor aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dios Si tu pie es ocasión de pecar mejor cortatelo mejor es que entres a la vida eterna sin un pie que teniendo todas tus dos piernas ir al infierno donde el gusano nunca muere y el pavilo nunca se apaga ahí será el lloro y crujir de dientes ahí la gente llora las 24 horas y cruje los dientes porque no soporta ahora Señor que me diga no lo soporta y bueno fuera que que pasara un mes y bueno tiene esperanza ahí no tiene esperanza de nada de nada de nada la esperanza la tuvo antes de que muera dice en Hebreos 9 27 esté establecido para los hombres que mueran una vez y después de la muerte viene el juicio así el Señor fue el Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez en sacrificio hace dos mil años que Jesús fue sacrificado por nuestros pecados Él murió en la cruz Él llevó nuestros pecados así el Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado el pecado te lleva a la condenación eterna Jesús te perdona te limpia para que lo esperes sin relación con el pecado sea que te mueres o venga Jesucristo te salves Dios no quiere que vayas a este lugar de tormento ¿quién vive? pero lamentablemente la Biblia dice que de cada tres personas que viven en la tierra dos se van a perder dos van a estar en este lugar lamentablemente y uno se va a salvar quien vive a su nombre aquí dice descendió al cielo tu soberba y tu sonido y tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán ahora Señor como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cuando fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que debilitabas a las naciones una vez que se convierte en dragón este es el que debilita las naciones ¿quién vive? Dios versículo 13 tú que decías en tu corazón ¿a dónde decías? en su corazón en las intenciones del corazón cuidado que aquí están todas las intenciones Aleluya Jesús dice que del corazón salen las malas palabras las blasfemias los adulterios las fornicaciones las hechicerías los homicidios salen del corazón del hombre para eso Jesús Cristo ha venido para perdonarnos y cambiarnos el corazón de hombre y darnos un corazón de carne y poner dentro de nosotros el Espíritu Santo para que podáis guardar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra sin Jesucristo el hombre no puede guardar los mandamientos de Dios así habla de Dios pues que hay tantos falsos profetas que me ven tú codices en el corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo ese fue su pecado terrible quiso ser igual a Dios y nadie puede ser igual a Dios nadie ahora si aquí me ven aleluya este quiso ser igual a Dios y recibir gloria igual que Dios él sabía que Dios era glorificado por los ángeles los querubines y todo lo que Dios ha creado y él también quería que le glorifique así a él ya le glorificaban los ángeles que estaban con él tanto glorificaban a Dios hacían culto para Dios y tanto le glorificaban al diablo y los ángeles le obedecían aleluya quien vive y después no se contentó con eso sino dijo iré a donde está el trono de Dios y me sentaré a los lados del norte y ahí estaré para que quiere estar ahí para recibir gloria recibe gloria a Dios y recibe gloria él también quien vive aleluya quien vive así hay algunos hay algunos aleluya entonces eso es lo que quiso hacer él hay uno que está sentado a las diez y dos pares allí quería sentarse y quien se ha sentado ahí Jesucristo él está sentado en el trono de su padre y él dice el que venciere se sentará conmigo en el trono de mi padre el que venciere que quiere decir venciere venciere no quiere decir que sea salvo usted puede ser salvo pero no ha vencido porque la vida dice que no hay ninguno que quiere decir vencer usted aceptó al Señor Jesucristo y todo el tiempo que estuvo nunca pecó después eso llama vencer pero no hay uno de esos el que aceptó a Jesucristo si dice yo ya no he pecado es mentiroso dice la vida porque siempre pecamos siempre pecamos un día usted no leyó la palabra Dios ya pecó ya ya pecó un día usted no predicó a nadie ya pecó también aleluya que me toda desobediencia es pecado dice la Biblia pero hay pecado que no es de muerte hay pecado que es de muerte por lo cual dice Pablo este Juan que no pidan por esa persona no oren por esa persona porque está en pecado de muerte hay pecados que uno no puede orar por esa persona porque está de muerte y hay pecado que si se puede orar que no es pecado de muerte y a su nombre a su nombre entonces que nos sentemos en el trono donde está Jesucristo pensado ni ni piense estar allí porque hemos pecado ahí en el capítulo 5 ahí habla de que si había alguno digno de los que estaban allí de los salvos o sea había uno digno que abra los sellos que Daniel había sellado y el apóstol Juan estaba mirando a ver cuál era el digno que iba a abrir los sellos nadie y se puso a llorar Juan que ni él mismo podía abrirlo porque un ángel dice a ver uno que sea digno de abrir los sellos de este libro nadie que sea digno quiere decir que aceptó a Jesucristo y nunca pecó Jesucristo nunca pecó ni antes ni después nosotros antes hemos pecado después también venía el sacrito nos perdona y muchas veces también tropezamos siete veces cae el justo y Jehová lo usted cuántas veces está cayendo aleluya quien vive siete veces cae el justo y Jehová lo levanta y a ese justo que cayó ese ya no venció se salva de salvarse se salva va a tener premios va a tener premios pero no va a estar sentado a la diestra de Dios donde está Jesucristo porque él sí venció él venció hasta la muerte y a su nombre a su nombre entonces usted va a leer para que usted se dé cuenta en Apocalipsis capítulo 5 sobre el que iban a abrir los sellos ahí se va a dar cuenta que los que ya estaban salvos no podían abrir los sellos preguntaron a ver uno digno que puede abrir los sellos digno quiere decir que aceptó a Jesucristo y no pecó más aleluya el apóstol Pedro podía abrirlos no podía abrirlos porque él pecó él pecaba en una y otra manera a veces le faltaba la fe a veces lo negaba al Señor a veces se creía más que Dios porque decía Señor yo no te voy a negar que me cueste morir que me cueste ir a la cárcel no te voy a negar y en esa noche lo negó ¿quién viva? lo negó porque el diablo le puso olvido el diablo le puso olvido y como hacía frío terrible y había una chimenea como al entrar de la puerta ahí estaban abrigándose los que habían ido a llevarlo a Jesucristo y ahí se puso él también y uno de ellos dice tú también eres uno de ellos el hijo no soy ¿quién viva? Cristo y a Jesús le había dicho pero tú dices que aunque te maten no me vas a negar aunque te lleven preso te digo que el gallo en esta noche va a cantar y tú tres veces habrás dicho que no me conoces y eso aconteció porque el que dice la verdad es Dios el hombre te puede prometer cualquier cosa pero no te confieso el apóstol Pablo que le el apóstol Pedro que le ofreció al Señor no te voy a negar aunque me cueste morir aunque me cueste ir preso hombre valiente que me vean y unas cuantas horas ya está negando ¿por qué lo niegan? porque el diablo le puso olvido aleluya el que engaña ya su nombre gracias a Dios que cuando lo negó el gallo cantó y le hizo acordar Jesús que estaba con Pilato que lo estaba juzgando volteó y lo miró como quien dice pero que me dijiste hace un rato ya su nombre y pero se acordó agachó la cabeza y se puso a llorar posiblemente hasta se salió de ahí aleluya se puso a llorar como un niño y eso es lo que agrada al Señor por eso Dios muchas veces perdona estás enfermo te pones a llorar Señor me duele he pecado por eso estoy enfermo el Señor te va a sanar y a su nombre a su nombre gloria al Señor aleluya entonces acá habla y dice la palabra de Dios aleluya donde estamos tú que deseas en tu corazón subiré al trono en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las estrellas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo más tú derribado eres hasta el Seol al lado de los abismos y a su nombre al lado de los abismos se va con todos los muertos con todos que se van al Seol ahí está el Señor el diablo es acusador abrazo en Zacarías para que usted se cuide del diablo porque hay algunos que no se cuidan del diablo aleluya y a su nombre el diablo te está mirando así como te mira Dios el diablo también te mira el diablo te conoce el diablo sabe si usted anda o yo ando como siervo de Dios o no y acusa por si acaso ya es su nombre ¿ya encontraron? es por ahí él es acusador él es el que mete a la cárcel a la gente aleluya que me ven ¿ya encontraron? gloria al Señor él te hace pecar luego te acusa y luego pide permiso ¿para qué? para atacarte a Jó le pidió permiso a Dios o si acaso el diablo conversa con Dios ¿sá? usted también conversa con Dios el diablo conversó con Jesucristo para decirle que los va a zarandear como a trigo eso es lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro ¿sabes qué Pedro? el diablo me ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo a ti y a los demás pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte ahí tenía que ver si quedaba calladito Pedro ¿quién vive? no hable mucho ya no hable mucho usted ni yo tampoco ¿quién vive? y el que habla hable con fuego en la vida ahora Señor Pedro se jactó Santiago dice no digas mañana voy a hacer esto tal día voy a hacer esto di si Dios quiere si Dios me ayuda yo lo voy a hacer porque los hombres son las disposiciones del corazón más de Jehová es la respuesta de la lengua sepa eso de los hombres son las disposiciones del corazón mañana quiero hacer esto no te voy a negar son disposiciones del corazón ¿quién le dio la respuesta a Pedro? Dios lo negó que me ven no fue lo que Pedro dijo ¿por qué no fue lo que Pedro dijo? porque no puso su confianza en Dios y Dios lo dejó para ver si lo soportaba él podía haber soportado yo le prometí a Dios que no lo voy a negar y me voy a ir a abrigar ahí con los que lo llevaron a mi Señor no nunca esto aunque me muera de frío aquí afuera pero no hago con eso y se va a abrigarse allí por el frío que hacía que me iba aleluya y allí lo dicen tú eres el que estabas ahora y cuando fuimos a traer al maestro ahí estabas tú nada otro viene también le dice lo mismo nada otro viene le dice lo mismo tercera vez y ahí la tercera vez dijo una maldición pero aleluya hecho una maldición gloria al Señor y allí el gallo canto aleluya quien vive a su nombre vamos a leer acá dice en el capítulo tres versículo uno visión del sumo sacerdote de Josué Josué era un sumo sacerdote un ministro de Dios que administraba dice me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle quien estaba en su mano derecha Satanás estaba escuchando que cosa decía Josué que cosa le pedía a Dios y como le decía el Señor perdóname pecado hecho lo malo Satanás estaba allí para acusarle la oración que me ven quien es el acusador el diablo y usted cuando acusa quien es aleluya nosotros no debemos de acusar a nadie a nadie primeramente porque no somos jueces ni parte el juez está arriba en el cielo que me ven ya no debemos de acusar a nadie Jesús dice no acuses para que no seas acusado porque siempre nosotros también cometemos errores si Jesucristo que no cometió error el no acusó o si acusó el no acusó a nadie aleluya el dice yo no he venido para acusarlos no he venido para juzgarlos he venido para que ustedes sean salvos el que oye mi palabra y no la guarda yo no le juzgo porque no he venido para juzgar al mundo yo he venido para salvarlo y usted también tenga ese mismo propósito de salvar almas y no acusarlas y a su nombre Jesús dijo el que oye mi palabra y no la guarda la palabra que escuchó le va a juzgar en el día postrero pues nosotros como pastores tenemos que hablar lo que está escrito aquí usted la guarda se salva gloria a Dios usted no la guarda no se salvó usted no va a decir nadie me dijo porque yo si le estoy diciendo quien vive pero no lo estoy acusando pero una cosa es acusar y otra cosa es advertirle el peligro que comete si usted no guarda la palabra de Dios y en su nombre Jesús no vino para acusar a nadie Jesús vino para tener misericordia y perdonar y así tenemos que hacer nosotros también ese mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo por el Señor al Lui quien vive el Señor Jesús dice no juzgues usted quiere ser salvo salva no juzgue a otro para que para que no seas juzgado no condenes para que no seas condenado con la misma vara que mides con esa vas a ser medido y luego dice hipócrita primero sácate la viga de tus ojos para que pueda sacar la paja del ojo ajeno ahí te aprudemos aleluya pues el Evangelio se predica pues con bastante cuidado siendo amable para con todos porque eso dice la Biblia a los que predican a Timotelo dice muéstrate como siervo de Dios sea amable para con todos una cosa es ser amable y otra cosa es que hay que exhortar le dice exhorta con doctrina reprende redargulle pero hay que ser amable ¿quién vive? y no acusar a su prójimo el que acuse es el diablo por eso Dios no quiere que nosotros acusemos para que no nos volvamos diálogo ¿quién es el que acusa? el diablo así que aquí ya no voy a ver en la oficina que venga pastor que no sé qué por aquí que tal hermano me hizo esto tal persona no acuse a veces me da pena cuando vienen a acusarse entre hermanos no perdónense que me vean me mostró al sumo sacerdote este sumo sacerdote Josué había caído en algún pecado porque acá lo dicen que su vestimenta estaban rotas sucias y el diablo lo sabía y Josué estaba orando reconciliándose con Dios y el diablo lo estaba acusando el diablo lo estaba ¿qué? acusando y gracias a Dios Dios lo perdonó a Josué y mandó un ángel que le ponga ropa nueva mitra nueva para que siga administrando quien vive a su nombre el Dios que predicamos es un Dios grande en misericordia porque para siempre es un misericordia lo importante es vivir en el temor de Dios no pecar por pecar usted diría como el pastor dijo que Dios es un gran misericordia usted lo está tentando usted se está burlando de Dios y Dios no puede ser burlado usted lo tienta olvídese nada que el pastor me dijo que Dios es misericordioso si Dios es misericordioso para el que no lo tienta pero si usted lo tienta Dios olvídese que me vean Dios no puede ser burlado y cuando usted cometa un pecado declare el pecado usted lo trata de ocultar usted está burlándose de Dios y le va a venir otro pecado y se vuelve a burlar de Dios le va a venir otro pecado donde usted ya no pueda salir y a su nombre a su nombre y quien es el que mete presa le vamos a Apocalipsis capítulo 2 para que sepa usted quien es el que mete preso a los cristianos por supuesto aleluya y a su nombre Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 gloria al Señor pero tengo unas pocas acá es esto aleluya ahí vamos a hacer gloria a Dios quien vive no, no, no no es ahí en el capítulo 10 Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 escuchen dice a los cristianos no temas en nada lo que vas a padecer el cristiano va a padecer para salvar su alma va a tener que pelear la buena batalla somos soldados celestiales ya su nombre peleé como buen soldado Pablo le habla a Timoteo soldado celestial nosotros somos un ejército ya le dije como ejército está peleando ahí nosotros también somos un ejército pero no peleamos contra carne ni sangre sino contra principados potestades huestes gobernaron las tinieblas con esa es nuestra lucha y tenemos que armarnos de Dios la armadura de Dios leyendo su palabra obedeciéndola orando a Dios haciendo sus ayunos Dios te da el Espíritu Santo cuando usted entrega su vida a Cristo y se bautiza usted tiene el Espíritu Santo cuando usted va a hacer gritarlo al diablo cuando Dios lo bautiza con el Espíritu Santo o sea le da más al Espíritu Santo ya usted tiene poco el Espíritu Santo y la carne hay una lucha usted está con poco Espíritu Santo su carne va a vencer va a querer hacer algo malo el Espíritu Santo te dice no lo hagas porque es pecado pero como no está lleno el Espíritu Santo la carne va a vencer hay una lucha Pablo dice gloria al Señor ahora pues ninguna condenación ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Romanos capítulo 8 esto digo dice Pablo para los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la carne se opone a los deseos del Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a los deseos de la carne los deseos de la carne es el pecado y cuando está lleno el Espíritu Santo el deseo del Espíritu va a vencerlo a su carne y usted no va a hacer aleluya quien vive Galatas capítulo 5 ahí lo puede leer ahí están los deseos carnales y los deseos del Espíritu que cosa es el deseo del Espíritu que quiere que usted haga y que cosa es el deseo de la carne que usted también quiere que haga y a su nombre a su nombre aleluya entonces acá dice escuchen versículo 10 no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo quien el diablo este que estamos hablando que va a irse al lago que arde con fuego sobre que la muerte se hunda el que engaña a las naciones ahorita todavía las está engañando en vive por eso tenemos el tipo de gobernantes que tenemos porque cada vez se llena más de demonios más pecan más demonios entran más pecan más demonios entran y hay gobernantes que hasta se van a los brujos peor todavía ya su nombre dice no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida eso estamos expuestos nosotros yo sé desde que me convertí al evangelio yo sé esto cuando me convertí al evangelio poco tiempo después convocaron un bautizo y yo me inscribí para bautizarme usted también bautiza y ahí habían varios como tres cuatro para bautizarse varios le digo porque en la iglesia donde yo estaba habían solamente doce miembros y tenía quince años la iglesia ¿ya su nombre? aleluya conmigo ya fueron trece y se iban a bautizar tres personas pero uno justo en la noche lo meten preso no sé por qué motivo pero lo metieron preso y no se bautizó porque lo metieron preso y aquí dice no temas ¿a dónde? no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados ¿para qué cosa? para ser probado soporte usted la prueba ¿ya? soporte la prueba Jesús padeció por nosotros y nosotros también para ser salvos tenemos que padecer con Jesucristo la Biblia dice que no estamos llamados solamente a creer en Jesucristo sino a padecer como Él padeció y a su nombre a su nombre lo echaré en la cárcel para que seas probado si tendréis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida este que no se bautizó con este versículo se alentó él le dio la Biblia en la cárcel le dio esto después que salió no estaba en la cárcel sino en una comisaría le dio y justo el día que se iba a bautizar ese día lo tenía preso después lo soltaron aleluya y él siguió en la iglesia dio su testimonio y él dijo mire hermano el diablo es el que me metió preso porque no tenía un motivo porque me metió preso y no se bautizó pero luego se bautizó y fue el segundo pastor predicaba echaba fuera demonios y el diablo sabía que iba a ser algo para Dios y Dios lo quería meter preso para que no se se bautice a su nombre aleluya el diablo es el que echa a la cárcel usted no echa a la cárcel a nadie ya aleluya nosotros echamos a la cárcel al menos yo no tengo una persona que la tenga en la cárcel aleluya está bien ningún juicio usted vio con nadie ni la iglesia tampoco la iglesia no tiene ningún juicio pastor Córdoba tampoco tiene ningún juicio desde que nació hasta ahorita ya su nombre usted procure evitar los pleitos ya no era señor procure evitar los pleitos los pleitos no son de Dios son del enemigo del diablo ya su nombre a su nombre para terminar Ezequiel aquí terminamos ya no se preocupen ya terminamos aleluya treinta y seis versículo veinticinco adelante glora al señor aleluya dice la palabra de Dios así abra su y abra su y le espero le espero ya apuraos pero no desesperados ya su nombre además estamos en aniversario y en aniversario se come más sí o no aleluya esta es la comida para el alma aniversario y le dice apende que está la cosecha que está salvando almas y aquí hay que alimentarlas hoy día en el aniversario y Dios nos va a dar una bendición especial también a todos que nos hemos esforzado y bendito ya encontraron sí dice así esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne versículo 27 y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceitos y los pongáis por obra es la promesa de Dios oración te voy a esparcir agua limpia esa agua limpia se llama Jesucristo amén Jesucristo Él es el agua limpia aleluya Él dice venir gratuitamente a las aguas y a su nombre y yo limpiaré de toda y nos dice todo pecado y también de que te va a limpiar de la idolatría la mayoría de nosotros hemos sido idólatras nos han tenido engañados con los ídolos haciendo creer que los ídolos son santos y los ídolos no son santos los ídolos son pecado aleluya quien vive Cristo hablando de ídolos ayer el martes este martes ha acontecido algo en Turquía ya que ha pasado ahí esos son terriblemente fanáticos al musulman tienen su dios Alá creo que se llama Alá es un ídolo y tienen también su libro ahí parecido a la Biblia de Alá y cualquiera que le haga daño a ese libro o hable mal de Alá lo matan que vive ahí en Turquía ya tienen tres juicios recientes uno que mandamos de aquí a predicar ahí a Turquía y los rechazaron a los hermanos casi los matan gracias a Dios salieron pero como por ahí había una iglesia con unos 25 evangélicos al llegar los miembros de esta iglesia a predicar y lograron entrar al hospital en el hospital había enfermos en cantidad algunos dicen que la cara se le caía por pedazos o sea la carne se le había podri y estaba en pedazos llegaron a entrar al hospital y los del hospital los sacaron y raza a Dios ya les tocó venirse en el avión se vinieron pero se enteraron las autoridades y mandaron a buscar una iglesia que había por ahí evangélica los llevaron a la plaza pública y los mataron con la autorización del rey del gobierno a los 15 días vino el terremoto que tumbó más de 2.800 edificios ¿quién me ve? nuevamente están creciendo formando su país después viene una lluvia que barrió con todo agua por todo sitio eso hace un mes más o menos uno o dos meses ahora el martes ha acontecido algo ¿ya? ¿qué aconteció? había una reunión de gente ahí que hace esas reuniones de todas las naciones ahí y justo lo habían hecho ahí en ¿cómo se llama? este país Turquía justo lo había hecho y Turquía es el ¿cómo se llama? el trono de Satanás ahí en Turquía está el trono de Satanás es lo que la vida dice el trono de Satanás ahí está en Turquía y ahí hubo una reunión de líderes de diferentes partes del mundo estaban también los representantes del gobierno los más cercanos al gobierno creo que el gobierno también estaba allí y hubo uno que era musulmán todos son musulmanes ahí ahí no podía haber una persona que no sea musulmán porque le obligan el evangelio no te obliga a nadie a ser evangélico ¿ya? gracias a Dios en el Perú hay libertad de culto hay que dar gracias a Dios por eso ahí no hay libertad de culto ¿ya es su nombre? somos musulmanes hijos del Corán hijos del ¿cómo se llama este? ídolo ya me olvidé y ya entonces estaba hablando ahí estaba hablando de la guerra con Israel y jamás y Turquía también quiere entrar ahí a la guerra para apoyar a los musulmanes y arremeter contra Israel y hablaba y hablaba y le decía al gobierno que por qué no actúa de una vez y le manda a los ejércitos a pelear y hablaba y hablaba y maldijo a Israel ahí se le fue malo y daba y daba vivas a su Dios ¿cómo le dije que se llama? ¿ah? ¿cómo se llama? ¿pirata? bueno ese Dios y que ahorita le cae el juicio de ese Dios a Israel y sabe qué pasó y maldijo a Israel dijo con mi Dios no sé qué y sale del lugar donde estaba hablando porque él estaba hablando así en general ahí había gente cantidad se para a un costado hay una escalera le dio un infarto y se fue rodando para abajo se lo llevaba a un hospital hasta hasta ayer en la mañana que está vivo hoy ayer ya muerto ya murió eso mismo le pasó a Hugo Chávez Hugo Chávez dijo maldijo al pueblo de Israel con todas mis vísceras y le cayó el cáncer en las vísceras y finalmente murió ¿qué me ven? por ignorantes soberbio hijo del diablo aleluya que me ven a su nombre aleluya ¿dónde está su Dios que que maldijo? ¿dónde está su Dios? al Dios de Israel nadie le puede maldecir el que lo maldigues mejor ya vaya cavando su tumba aquí está escrito malditos los que te maldijeren y benditos los que te maldijeren ya sabe usted ore por Israel y bendiga a Israel gloria al Señor y le va bien pero nunca se vaya a contagiar que alguien le gague y le haga maldecir a Israel Israel está en guerra está en guerra así nomás no le matan soldados él ha matado ya más de 20 mil y va a destruir todos los lugares por ahí ¿por qué? porque va a preparar el camino para que venga Jesucristo a reinar en Sion que es Jerusalén a Israel nadie lo va a sacar de ahí de su territorio de Dios de Dios es la tierra y su plenitud y él pelea aleluya que me vean así como pelea por Israel y lo defiende Israel así también pelea por nosotros y nos defiende a nosotros sino que nosotros hemos aceptado a Jesucristo Israel no ha aceptado a Jesucristo pero está con Dios ahí está el problema ellos no tienen el Espíritu Santo para que Dios esté con ellos y puedan hacer algo así como nosotros personal pero Dios está con ellos aleluya que me vean así como estaba en el tiempo antiguo las guerras siempre las ha hecho Israel que la uno que protesta que protesta por acá porque atuvieron lo calumnian así que mató a niños y que matan a niños esos son los enemigos para qué para mundialmente escandalizarlo y decir que Israel es un pueblo este como se llama que no tiene misericordia Israel es un país misericordioso sino que los de Jambás fueron los que primero comenzaron y para qué comienzan quien vive a su nombre mataron a mil no sé cuántos y a otros trescientos se los llevaron prisioneros en el día sábado que es el día de reposo el día de reposo no pueden ni siquiera agarrar un celular y ahí se aprovecharon los de Jambás mataron a gente que no tenían que matar y se llevaron niños ancianos y jóvenes y también militares y una vez que Israel se enteró inmediatamente les cayó ahora señor que me ven y de él le estaba dando comida les estaba dando agua les estaba dando luz gratuitamente porque Israel es así un pueblo bondadoso aleluya no hay que ser bondadoso con el pecador ya quien vive aleluya pecador se le ama pero se le dice que se arrepientan no nosotros no debemos de ayudar porque la vida dice al impío le das ayuda y aborreces a los que aman a Jehová por esto ha salido ira contra vosotros y a su nombre Dios no quiere que lo que nos él nos bendice se lo comportamos con el pecador con el que ofende a Dios así es sencilla quiere que el pecador ofende a Dios que habla de Dios si habla de Dios el diablo también habla de Dios el diablo conversa con Dios él conversó con Dios cuando lo tentó a Job en el libro de Job ahí en el capítulo ahí está que el diablo llegó a la reunión del pueblo de Dios así como estamos acá yo le dije que el diablo también está acá le dije o no le dije así también en esos tiempos el pueblo de Dios se reunió en la casa de Dios y ahí estaba Dios y también llega Satanás pero a Satanás no lo veían el pueblo de Dios no lo veía porque el pueblo de Dios es carne y llegó Satanás ¿quién lo estaba viendo? Dios aquí también Dios lo está viendo al diablo que me vea aleluya y Dios le dice ¿de dónde vienes? de recorrer el mundo aleluya ¿quién viene? y le dice ¿has visto a mi siervo? ojo que no hay otro como él temeroso de Dios justo aleluya y ahí el diablo se aprovecha y le dice ah sí pues ¿quién no va a ser justo? ¿quién no te va a temer? si tú lo tienes bien bendecido y bien cercado yo no puedo hacer nada porque tú lo cercas aleluya ¿quién vive? o dice cerca no quiere decir que le va a poner un cerco un muro no o sea el Espíritu de Dios cubre la riqueza del que ama a Dios ¿ya? y cualquiera no las puede tocar ¿quién vive? y el diablo no podía tocarlas porque el diablo sabía que estaba cubierto aleluya y el diablo dice ah pues ¿quién no quién no te va a temer si tú lo bendices tú le haces esto esto y yo no puedo tocarlo el diablo no puede tocar si Dios no le permite que me vean y luego el diablo le incita a Dios toca la hora y vas a ver que blasfema de tu nombre y como el diablo dijo así Dios le dijo tócalo pero no le toque su vida ¿ya? el diablo puede hacer solamente lo que Dios le permite y le destruyó sus hijos sus haciendas su ganado todo y Tito José quedó sin nada sin hijos sin nada solamente con su mujer y dijo Jehová dio y Jehová quitó sea bendito el nombre de Jehová porque la Biblia dice nada puede recibir el nombre si no le fue dado del cielo sea bueno sea malo te viene del cielo para que no le vengan cosas malas al cielo lo hagan lo malo te vienen cosas malas esto me viene porque yo lo he sembrado estoy cosechando ¿qué me ve? aleluya ahora dice ¿por qué me viene esto? ¿por qué me viene esto? porque eso es lo que usted sembró pues Dios es justo aleluya ya entonces después otra reunión del pueblo de Dios con Jehová y otra vez aparece este personaje que engaia a las naciones el diablo y al verlo ya no le preguntó ¿de dónde vienes? de frente le dijo ¿has visto a mi siervo que no hay otro como él? a pesar de que tú le quitaste todo lo que yo le he bendecido él se mantiene firme así mantenga usted también firme no temas al que te mate el cuerpo más el alma no te la podrá matar teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno dice la vida que me viene aleluya entonces dice bueno de esa tarde dice ¿quién no va a dar por su carne? tócale su carne y va a saber que va a haber otra vez tócalo pero no le quite su vida y se va y le pone una sarna en la cabeza a los pies no lo puedo matar porque yo le digo no le quite su vida Dios es el que hace morir el que hace vivir el que quiere el que sana el diablo es el que mata pero cuando Dios le autoriza aleluya que me vean ese de Turquía el diablo lo ha matado porque él es el que mata porque Dios le autorizó porque habló una palabra que no tenía que hablar que te defienda pues tu ídolo que te sane tu ídolo que vive el diablo no sana a nadie los ídolos no sanan a nadie los dioses musulmanes no sanan a nadie ahora señor que vive son dioses muertos entonces le ponía una sana en la cabeza en los pies y ahí se levantó su mujer contra oh maldice a tu Dios y muérete le dijo y se fue oh se quedó solo llegaron por ahí tres personas que Dios mío permitió que vayan para que lo ayuden lo alienten pero también le exhortaban aleluya en otras palabras decían por tu pecado estás así le dice que vive aleluya y le dice que no haya pecado aleluya y así hablaban hablaban hasta que Dios le reprende a los tres amigos han hecho mal porque han acusado a mis siervos vayan a un holocausto y pídanle perdón ya y ya le pidieron perdón y Dios los sanó y quedó su piel como la de un niño y Dios le puso una salda de la cabeza a los pies y él con una teja se rascaba y le fue devuelta toda su riqueza el doble ese Dios que tenemos toda su riqueza se la fue devuelta en doble le dio una esposa y le dio el doble de hijos y eran los hijos más hermosos de aquel lugar y a su nombre es el Dios es el Dios que tenemos grande misericordia y tardo para la ira aleluya entonces ahí vemos que Satanás conversa con Dios con Jesucristo conversó Satanás me pidió permiso para zarandearlos como a trigo pues yo he orado por ti y tus hermanos para que no te falte la fe ¿verdad? ¿verdad? lamentablemente pero no conocí al diablo ni a Dios tampoco ¿verdad? pero se salvó la vida dice que el que camina en este camino del Señor por más torpe que sea no se va a extraviar se va a salvar por más torpe que sea porque hay algunos que dan ganas hasta de meterle espalda pero se va a salvar aleluya a veces le mete el palo que está en la vida por ahí viene un abogado una vez dice pastor jamás me han paliado ni mi padre ni mi madre estaba en la policía tampoco me han paliado pero usted si me da una palicia que hasta ahorita me duele que me duele aleluya tuve que consolarlo con la palabra salvos 41 5 aleluya que me castigue el justo será para mí un favor aleluya dice así o no así dice la vida que me castigue el justo que me dio una palicia el justo por bobo y ahí estaba orando 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 después yo tuve un sueño lo soñé que había unas lagunas tipo canova de agua pero el agua estaba limpiecita ya limpiecita estaba esa agua y entonces me dice pastor yo puedo de repente no estoy bien con la causa de Dios pero yo hago esto 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 trato de no ofender a Dios y a su nombre aleluya así pues a veces hay que que darle pero la vida dice que camina en este camino por más torpe que sea no se extraviará y a su nombre a su nombre que yo me diga hermano que hermana vamos a poner de pie vamos a dar gracias al Señor aleluya y a su nombre gloria al Señor levanta su mano para Dios aleluya mañana vamos a hacer una oración acá con los que han venido de otras iglesias con sus esposas sus hijos aleluya vamos a orar mañana sábado y también después que termine el culto creo que es a las dos vamos a tener una reunión en el local de los ingenieros para conversar alguna cosa de las cosas del Señor amén las hermanas que fueron la vez pasada a ayudar pueden ir ya las hermanas que fueron creo que una fue la hermana bueno no menciono el que fue el año pasado se va también ya ahí conversamos y vamos a hablar y conocernos pues porque yo hay hermanos que dije yo no los conozco que beben pero Dios si lo conoce ya y camina conforme a la vila es lo que hace Dios yo no tengo tiempo para recorrer tantas iglesias que por diferentes lugares aleluya vamos a orar si a tus ojos comienzan a decir gloria 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 bendice 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 señor gloria 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 gracias padre gracias hijo gracias santo en el nombre de Jesús amén y amén quiero hacer una oración por todas las personas que vienen primera vez y quieren aceptar al señor jesucristo de todo corazón quiero orar levanta la mano y también quiero orar por los que ya han aceptado a Cristo y quieren reconciliarse también levanta su mano levanta su mano gloria señor todos los que vienen primera vez quieren aceptar a Cristo acéptelo y por qué no aceptar a Cristo aleluya si Cristo es vida eterna acéptelo gloria señor no te dejes engañar por el diablo el diablo es el que engaña a todas las naciones el diablo es el que endurece el corazón más jesucristo te dice venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo te voy a hacer descansar amén oyente la rabia también usted quiere aceptar a jesucristo también puede aceptarlo a través de la rabia levanta tu mano diga conmigo sienta tus ojos señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso te doy gracias en esta hora por traerme a tu casa de oración te suplico misericordia señor jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el señor y creo en mi corazón que Dios padre te ha levantado de los muertos señor jesucristo borra mis pecados que he cometido reconozco que mi pecado ha estado siempre delante de mi señor jesucristo perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida y mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida gracias padre gracias hijo gracias pito santo amén aplauso para señor jesucristo gloria a dios aleluya gracias gracias gracias